¿Cómo le hago pa' olvidarte vida mía? ¿Cómo le hago pa' arrancarte de mi pecho? Me enseñaste cómo amarte sin medida y a embriagarme cada noche con tus besos Pero nunca me enseñaste a olvidarte, por tu culpa estoy viviendo en un infierno Maldito amor, maldito mil veces, maldito Tú sabes que te necesito y por eso desprecias mi amor Maldito amor, maldito mil veces, maldito Me traes arrastrando el alma y sangrando el corazón Tomás no chille mi Lupe, no chille compadre ¿Cómo le hago pa' olvidarte vida mía? ¿Cómo le hago pa' arrancarte de mi pecho? Maldito amor, maldito amor, maldito mil veces, maldito Tu perfume se ha quedado aquí en mi lecho Es el lecho que por otro abandonaste Maldito amor, maldito amor, maldito mil veces, maldito Tú sabes que te necesito y por eso desprecias mi amor Maldito amor, maldito mil veces, maldito Me traes arrastrando el alma y sangrando el corazón Maldito amor, maldito amor, maldito mil veces, maldito Gracias.